Vamos a comprarnos un raspado al estilo Tapachula de Triapas. ¿De qué tiene? De durazno, piña, tamarindo, fresa, limón y chico. A ver, vuelveme a repetir porque no. Durazno, piña, tamarindo, fresa, limón y chico. ¿De qué quieres tú? De Durazno. Esa es luna de durazno. ¿Tú qué quieres? De chicle y de cojo. Fresa. Ok, ok. Ok. Vende trituras, vea. Igual vendes 10 pesitas. Ajá, trituras y pesas. ¿Ya tienen mucho aquí? Veniendo raspados. Sí, como 8 añitos. 8 añitos, 3 originarios así. Él. Órale. Órale, órale. De fresa con chicle, ¿no? Con la chela, ¿no? ¿Lo crees con la chela? Sí. Sí. ¿Ah? Ahí está le contado. El mío se me echara. No. 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 Sí. ¿Otro de que vas a hacer? ¿Y son puras frutas naturales? ¿Tú preparas todo? No, mi patrón Ah, ok Me encargo de no dejarlo Ah, ok, ok ¿Pero de qué sigue? ¿Pero de mi piña? ¿De aquí? ¿Pero de rosa? ¿Pero de rosa? ¿Pero de rosa? ¿Pero de qué vas a agarrar? ¿Pero de chicle con grano? ¿Pero de chicle con grano? A los chamacos que me gustan en el de acá A ver, ¿cómo te llamas, viejo? ¿Ande? ¿Cómo te llamas para que se agrega tu nombre en el video? Jonathan, nuestro amigo Jonathan es el que se dedica a vender raspados aquí en Tapachula, Chiapas ¿Y desde qué horas hasta qué horas? Si empiezo a las 11, termino como a las 7 ¿De la noche? ¿Te pongo el lechera? Sí Vamos a preparar otro, ¿qué dijiste? ¿De chicle con durazno? Chicle con durazno ¿Igual con lechera? Sí, igualito con todo Con todo y descuento Dicenme ya Con este calorón, sí, sí se encaja bien Sí, algo bien Un raspadito Aquí por lo general, ¿cómo se llama? ¿Raspado, verdad? ¿Raspado o cerro? ¿Antes le decían cerro, verdad? Cerro también Cerro ¿Cuánto vale cada uno de esos? ¿Qué precio manejas? ¿15 pesos? Sí ¿Y lo más grande, ¿50? 25 25 pesos Órale, así que ya sé Ahí estaría bien, jefe Así que ya saben que si vienen aquí a Tapachula, Chiapas No dejes de comerte Un rico y delicioso Raspado Con nuestro amigo Jonathan ¿Verdad? Órale Éste Ésta es una hormiga Pero es de las grandotas Que se llama Zumpopo Zumpopo En Guadalajara Más que comien hojas ¿Cómo no haces? Más Oje tips Está bien grandote Zumpopo ¿Dijo plata para pagar? ¿Dijo plata para pagar? Gracias ¿Qué que dijo plata para pagar? Oje 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 O El maestro se llama Cacahuatán Ese danzón se llama Cacahuatán Cacahuatán Ayer estuvimos en Cacahuatán Muy bonito Maestro Danilo Yo soy maestro Danilo de la puerta de Chiapas ¿Ustedes? No, maestro Ok, ok Voy a tocar otro danzón Encerramos Y ya está Y ya está De nada Tiene un rojo Y ya está Vamos a hechar Y ya está Y ya está De nada Chieves Y ya está ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!